A ver, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. De verdad ya era perder, Carlos. Ay, un postrecito para endulzar el día. Sí, porque hasta ahora ha sido bien amargo. ¿Te imaginas volver a aguantar a Miguel Ignacio en mi casa? No te preocupes. ¿Me tienes a mí? No sé qué tiene a Isabela en la cabeza. Es obvio que trata de fastidiarme. ¿Por qué querría Isabela fastidiarte? Desde que empezó nuestra relación, ella asumió una actitud de competencia, una actitud infantil. Entiendo. Y todo lo hace para molestarme. Para escandalizar. A ver, si se está aportando de esa manera tan infantil, págale con la misma moneda. ¿Cómo? A no sé, que tú crees que la pueda escandalizar, que la pueda molestar. ¿Sería bajar a ese nivel? No, no, no. No, no, yo no sé hacer esa cosa. Yo no te digo... ¿Qué pasa? Hola. ¿Interrumpimos? No, ¿qué va? Bueno, pero no seas egoísta, Francesquita. Compártelo. Hola, señoras. Ay, qué educado. Esto debe ser de una buena agencia. Buena familia. Carlitos, mi amor, ¿podrías ir al auto? Prepáralo que ya voy para allá. Como usted diga, señora Francesca. Apúrese, guapo. ¡Francisca! No quiero escandalizarla, muchacha, pero estoy viviendo la mejor época de mi vida. No saben cómo lo disfruto. No quiero ser indiscreta, pero... ¿no te sale caro? ¡Ay, Carmela! Créanme, chicas, que vale la pena. Créanme, vale la pena. Amiga, ¿cómo has cambiado? Ay, con sangre joven. Bien, mi amor. Bye. ¿Y mi madre? Todavía no ha bajado. ¿Le voy a avisar? No, Peter. Si mi madre no ha bajado es porque no quiere compartir el desayuno con mi gordito. Es totalmente comprensible. Peter, viéndola, por favor. No, Fer. Este es un berrinche porque ella no está de acuerdo con que mi gordito haya regresado a la casa. Y él tiene todo el derecho de compartir el desayuno con sus hijos y con su nieta. Pero yo no quiero incomodar, Isabela. No, gordito, tú no estás incomodando. Esto es simplemente un chantaje emocional y no podemos ceder. Señor Isabela, señor Miguel Ignacio, madame jamás ha faltado un desayuno familiar por más incómoda que sea la situación. Por eso, Monserrat sube al dormitorio de doña Francesca y pregúntale si quiere que suba el desayuno. ¿Está comiendo? ¿Le gusta? Sí. Buenos días con todos. Francesca. Pero, ¿qué haces vestida como ayer? Ay, qué vergonya, Francesca. Pero, qué vergonya. ¿Recién regresas a la casa? Hoy vi el amanecer con Carlos. Qué vergonya. Se levantó tempranito y se fue con... A ver el... Y ya no sé que comiencen con sus reclamos. Déjenme decirles que he pasado el mejor momento de mi vida. Y me voy a echar permiso, chao. Chao, no, chao. Yo no sé ustedes, pero yo a Francesca no la veo nada bien. Te equivocas, papá. Mi nona está enamorada. No, esto es algo mucho más serio. Esto es un problema mental. ¿Vienen a reclamarme o a resondrarme? Les recuerdo que ya no tengo 15 años. Nona, soy yo. Y yo te apoyo. Ay, Fernandita, pasa. Nona, vengo a decirte que me parece muy bien lo que estás haciendo. Ay, Fernandita. Eres la única en la casa que piensa así. Yo también estoy de acuerdo con su locura de amor. Adelante. Fuera. Diche. Oportunista. Yo sí creo en la solidaridad de Montserrat. Yo siempre digo lo que pienso. Ay, es odiosa esa mujercita. Bueno, pero por lo menos cuentas con mi apoyo, el de la Montsefuana y el de Peter. No creo, Fernandita, que cuente con el apoyo de Peter. Mi madre está muy rebelde. Ese hombre la tiene deslumbrada, hechizada. Bueno, ¿a quién? Gordita. Ay, perdón. En cualquier momento Francheca pone a su amante en el sillón de la gerencia de la constructora. Ay, pero si él es médico. Pero una mujer enamorada es capaz de cualquier tontería. Eso sí. de ahora en adelante esta silla es tuya, mi amor. Todo esto, todo esto es mío, mami. Todo, 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 todo para ti. Gracias, mami, gracias. Es el rumbo que me encanta. No, toda la vez que tú quieras, toda la vez que tú quieras. Mami, 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 que esta es la vida, mami. tu madre no entiende razones. Tal vez no le da la gerencia, pero en cualquier momento no sale con que le va a conceder un caprichito disparatado. Mami. Hola, mi amor. Hola. Mami, me hace falta un favorcito. Sí, todo lo que quieras. Chiquitito, una bobería ahí. dime. ¿Tú crees que tú me puedas conseguir? Vaya, para mí. Sí. Una clínica. Una clínica. Una clínica. ¿Eso nada más? No, mami, yo no clínica. Claro que sí, mi amor. Esa es mi mami. Esa es mi mami. Ven, mami, ven, ven, Vamos, chau, una salcita. Vale, ahora. Esa es mi mami. 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 Qué cosa más grande la vida, por Dios. Qué cosa más grande la vida. Mami. Ese gigoló de quinta categoría nos va a arruinar. Va a dilapidar toda nuestra fortuna. Dios mío. Oye, mayordomo, ya escuchaste lo suficiente. Anda pues, corre, ve y dile a Francesca, cuéntale todo. Don Bruno, ¿qué clase de mayordomo sería yo si me meto en asuntos familiares? Con permiso. ¿Y de cuándo acá están recatados? Ahí está, pues. Yo sé que está mal, pero ¿cómo detesto ese Carlos Cabrera? well, no, no,